Es un momento difícil para Venegas, el icónico sello de garantía de las carnes en conserva en Pinal del Río. Compramos la materia prima y con esa materia prima el 75% de esa materia prima le vendemos la producción terminada. El otro 25% la ponemos en disposición del consumo social, o sea hospitales, madridas escolares, educación y otros organismos priorizados. Si bien las opciones hoy son mínimas, Venegas prevé mejoras para el futuro inmediato. Antes que concluya el año se deben estar entregando otros nuevos productos, estamos hablando de jamón cocido, chorizo y salami. Y estamos viendo la factibilidad de una nueva línea, que ya la tenemos pero no tenemos la soya, para una hamburguesa conformada. Las producciones cooperadas dan garantía salarial a los trabajadores. Se está logrando un incremento salarial, donde se está logrando alcanzar dos o tres salarios que antes no los teníamos y los trabajadores están contentos. La diversificación de las producciones y su garantía para el pueblo son retos que el presente impone a la reconocida marca de carnes en conserva de Pinal del Río. Alina López Ochoa, Telenoticias.